La Fundación Desarrollo y Tecnología de Santiago inauguró este pasado fin de semana su nuevo local, ubicado en la Avenida Francia, como parte del crecimiento que esta institución tiene. En esta actividad, el presidente de la Fundación, el ingeniero Jonathan García, pronunció las palabras centrales en este acto. Esto empezó el 28 de julio del año 2003. Un grupo de hombres y mujeres preocupada por aportar y promover el desarrollo del sector tecnológico, educativo y productivo del país, especialmente en la región del Cibaba. Allí reunidos una tarde, decidimos formar una organización para proteger y orientar a todos los ciudadanos sobre el desarrollo tecnológico y la educación continuada en todos los sectores, así también como desarrollar programas de asistencia y servicio a la comunidad. Asimismo, la vicepresidenta Inés Vázquez dio las palabras de bienvenida a todos los presentes. Hoy, Fundación Pesán abre las puertas, pero abre las puertas al desarrollo tecnológico, abre las puertas a la educación, al desarrollo humano, abre las puertas a la salud, abre las puertas a la cultura, al deporte. Por eso, bueno, en fin, somos una institución completa, dedicada a la educación, al desarrollo humano y al desarrollo de la sociedad. Hoy estamos de fiesta por ese motivo. Por eso, la Fundación Desarrollo y Tecnología de Santiago les da formalmente la bienvenida a todos ustedes. Fundesatesan fue creada por el ingeniero Silvio Durán el 13 de septiembre del año 2013, como el objetivo de promover una educación ciudadana basada en valores éticos, morales y para hombres y mujeres. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. ¡Está lo mejor!